Hola, bienvenidos a SocialArte. Ha salido la nueva versión de Capture One, la número 12. ¿Quieres saber todo lo que trae? No te separes. Bueno, señores, en Calentico, aquí les tengo todas las novedades que tiene Capture One número 12. Hoy salió y hoy ya ustedes tienen la información. Claro, estábamos con un programa que es el beta, todavía no me ha llegado al fijo, pero estoy seguro que la variación va a ser mínima. Pero estamos hablando mucho, vamos a ver esas novedades y vamos a la computadora. Para el video de hoy nos vamos a concentrar en las mejoras más importantes. De todas maneras vamos a estar trabajando toda la semana con Capture One. Entonces, ¿dónde se concentraron para hacer la mayor cantidad de mejoras? Justamente en la parte de capas, pero específicamente en la parte de máscaras. Vamos a ver las cuáles son. Entonces aquí tenemos, para dibujar máscara, como teníamos antes, borrar máscara, la máscara lineal, pero nos aparece una nueva máscara radial, ¿ok? Pero adicionalmente a eso tenemos aquí arriba algo que se llama intervalo de luma, que es lo que en verdad hace que este programa hoy en día prácticamente sustituya en un 90-95% a Photoshop, por lo menos para mi uso, ¿ok? Vamos a agregar una nueva capa, vamos a llenar una capa llena, que significa nada más que esa nueva capa que se está generando tiene seleccionada toda la foto. Vamos a la letra M, ¿verdad? Para que ustedes vean y fíjense que todo está seleccionado, todo está en rojo. A esta capa la voy a cambiar el nombre y le voy a cambiar y le voy a decir brillos, ¿ok? Para poder determinar. Entonces vamos a ver lo que se refiere a ese intervalo de luma. Cuando vamos al intervalo de luma le digo mostrar máscara. Fíjense, aquí tengo los valores desde 0 hasta 255 con una degradación, ¿verdad? Para hacer mucho más suave eso. Vamos a ver, vamos a empezar a eliminar todas las partes oscuras y vamos a tratar de concentrarnos en las partes donde se generaba más brillo, que era en la cara y en la camisa de ella, ¿verdad? Esta es una foto que le tomé a María Betania para el video de sincronización de alta velocidad. Y fíjense, yo creo que aquí ya estamos concentrándonos en toda esa parte de brillo que nos interesa. Vamos a llevarlo hasta 255 inclusive porque hay partes que están quemadas dentro de la fotografía, ¿ok? Fíjense que aquí las transiciones se ven bastante pronunciadas. Son como prácticamente líneas muy duras, lo cual no va a ser muy agradable cuando le hagamos un ajuste. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, aumentar el radio. Fíjense, cuando aumentamos el radio es como si estuviéramos de alguna manera suavizando. Fíjense, hemos suavizado el intervalo, la transición entre la parte donde aplicamos el ajuste y donde no lo aplicamos. Vamos a decir que aplique la máscara. Ya sabemos que la máscara está aquí y con una suavidad bastante grande. Bueno, vamos a generar entonces una recuperación de las altas luces. ¿Pero dónde la está recuperando? La está recuperando justamente donde está la máscara. Y fíjense, no hay transición dura. Fíjense cómo se ve totalmente natural y cómo he recuperado bastante la parte de los brillos de la camisa de María Betania. Fíjense, vamos a desactivar la máscara y vamos a activarla. Se ve totalmente natural. Pero este no es lo más increíble de esto, que ya es bastante decir, ¿verdad? Porque de verdad que la función es espectacular. Pero adicionalmente a eso, ustedes dirán, bueno, ¿y qué más puede hacer adicional a eso? Bueno, vámonos, ajustes, ¿verdad? Vamos a decirle copiar ajustes. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros o qué fue lo que modificamos dentro de la foto de María Betania? Modificamos, fueron términos de luminosidad, ¿verdad? Entonces Capture One tiene eso registrado, términos de luminosidad. Vámonos a otras fotos donde tengamos, fíjense que la pose de esta es totalmente diferente a esta, ¿verdad? Pero tiene el mismo problema de luminosidad. Pero, ¿qué pasa? Como hicimos una selección en base a qué? A los valores lumínicos de la imagen. Aquí no tengo que hacer una nueva selección, señores, porque ya la selección está hecha en base a ese parámetro. ¿Qué le debo decir? Ajustes y aplicar ajustes. Fíjense. Perfecto. Así está en otra posición. Capture One va a buscar los valores, perdón, de luminosidad que correspondan a lo que quiero yo corregir. Sea en la persona o sea en otro lado. Entonces, esto es maravilloso. Yo tuve un problema de exposición haciendo paisajismo. O quiero recuperar los altos brillos de las nubes. O quiero hacer lo que sea. Y son millones de fotos. Tengo que ajustar en una sola, señores, a pesar de que el encuadre sea totalmente diferente. Y no va a importar. Puedo aplicar el mismo ajuste a un millón de fotos y lo hace de manera instantánea. Estas máscaras en base a luminosidad son un deseo de verdad mío desde hace años de Capture One. Y lo que hicieron fue, repito, maravilloso. Vean las transiciones de las tonalidades de piel de María Betania. Lo voy a volver a desactivar y activar para que vean. Y la camisa. Fíjense aquí la piel. Cómo se ve que no hay ningún golpe fuerte sino totalmente una transición natural. Cualquier persona que no haya visto la foto original pensará que esta fue la foto tal cual como la tomamos. Inclusive pueden trabajar con la exposición un poco si quieren. Bajarla un poco más. Fíjense que la estoy bajando a 0,13. Subir un poquito el brillo si hace falta. Y puedo hacer todo en base a esos valores. Puedo cambiar inclusive la saturación de esa área nada más. O saturarlo un poquito más si quiero. Puedo jugar con esa área de selección de la manera que a mí me provoque. Y ustedes se preguntarán, ¿y aquí acaban todas las mejoras? No. Vamos a ver ese filtro radial. ¿Verdad? Vamos a ver. Dibujar un filtro radial y vamos a crear para eso una nueva capa primero. Una nueva capa. Vamos a crear en este caso una capa vacía. ¿Ok? Y vamos a ponerle a este nombre filtro radial. Siempre es importante que ustedes le den nombre porque si hacen muchas capas después va a ser difícil que ustedes determinen cuál es cuál. ¿Ok? Estoy escribiendo mal. Lleva un momento. Me hace la corrección. Listo. Filtro radial. Entonces ya lo tengo seleccionado aquí y fíjense. Hago un filtro radial. Ustedes dirán, bueno, eso es una función que existe de hace tiempo en Lightroom. Sí. Pero van a ver la diferencia. Vamos a girar esto un poco para que se adapte a la forma de la cara de María Betania. ¿Verdad? Fíjense que puedo acercar aquí o alejar. Pero si le doy a la tecla Shift, fíjense que me encoge o me estira de manera pareja. Y proporcionar todos los semicírculos o óvalos que son en este caso. ¿Verdad? Entonces vamos a verlo. Si le aprieto la tecla Alt, fíjense que aquí sí puedo reducir no proporcionalmente, sino una de las áreas nada más. O sea, esto es bastante cómodo para poder ajustar al valor que yo quiera. Entonces fíjense, yo por ejemplo le puedo decir bajar la exposición. Pareciera que hubiese trabajado utilizando un flash y adicionalmente a eso trabajado con velocidad alta sincronización. Fíjense cómo queda de manera perfecta. No se nota prácticamente, prácticamente no, no se nota el ajuste. Fíjense que no tiene ningún tipo de halo. Se ve totalmente natural, señores. Bueno, digamos que esta parte del brillo me molesta un poquito o no quería bajarle tanto el brillo, pero lo hice fue por esta área. Tenemos otra área, otro ajuste más adicional. Vamos a crear una nueva capa, otra capa vacía. Y le vamos a decir ajustar brillos, perdón, no le puse, ajustar esquina. Ok, y en este caso voy a utilizar la máscara lineal. Fíjense, es una máscara lineal como cualquier otra. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene esto de maravilloso? Ya lo van a ver. Fíjense que yo aprieto la tecla Shift o mayúscula, ¿verdad? Y estiro, estiran los dos sin moverse el del centro. El del centro queda ahí ya una vez anclado. Pero si lo hago con la tecla Alt, fíjense, puedo estirar uno independientemente del otro, señores. Esto es maravilloso para que esas transiciones no se vean. Entonces puedo hacer una transición dura aquí, otra mucho más suave aquí, y después para que termine en cero, mucho más ligera. Entonces fíjense lo que pasa. Estoy reduciendo aquí para llevarlo a los mismos valores de brillo que tengo a este lado. Y se ve totalmente natural. No se nota en lo absoluto el ajuste. En verdad esto es maravilloso. Fíjense lo que era antes y después. Fíjense lo que era antes del filtro radial y después del filtro radial. Miren lo que es los brillos antes y después. Todo esto se puede copiar los ajustes y llevarlo a la otra foto. ¿Cuál va a ser el inconveniente en este caso? Bueno, que los ajustes de esquina y el ajuste radial, obviamente, sí están determinados por un espacio donde se aplicó. Pero si tienen el mismo encuadre, les va a funcionar bastante bien. Bueno, señores, como pudieron ver, de verdad la herramienta de selección a través de la luminosidad es súper poderosa. Y nos abre unas puertas increíbles al momento de revelar cualquier tipo de imágenes. Y sobre todo la practicidad de que yo pueda reproducir esa máscara en infinitas fotos independientemente de que las personas o el paisaje haya cambiado completamente. Lo que me está tomando en cuenta siempre es los valores lumínicos. ¿Ok? Si a esto lo combinamos con ya la poderosa herramienta que tiene Capsule One, que es la de selección de color. Vámonos allá para que ustedes vean. Para eso primero vamos a escoger la foto de fondo, ¿verdad? Porque no queremos trabajar sobre un área específica. Al escoger yo cualquiera de ellas estoy trabajando con el área específica de la selección. Vamos a la parte de color. Vemos que tenemos seleccionada la parte de fondo, ¿verdad? Que es la foto completa. Y vamos a escoger aquí, por ejemplo, estos verdes. Yo le voy a decir que me agarre todo el rango, apretando aquí abajo, ¿verdad? Y después le digo, muéstrame el valor seleccionado. Fíjense que María Betania me la pone en blanco y negro. Y esta parte también, ¿por qué? Porque esta parte era medio azulada, ¿verdad? Porque era la parte correspondiente al cielo. Vamos a aumentar esto hasta agarrar la parte de los cielos. Fíjense, aquí lo tengo. Pero no seleccioné nada a María Betania, ¿verdad? Entonces, ya yo estoy seguro de que no la estoy modificando a ella. No la voy a alterar a ella. Entonces alguien me dice, oye Arturo, me gustó. Pero me hubiese gustado que fueran unos colores un poquito más otoñales, ¿verdad? No hay problema. Ya tengo la selección hecha. Lo que tengo que hacer es cambiar el color dentro de mi selección, ¿verdad? Vamos a utilizar el matiz y vamos a llevarlo hacia el otro lado. Voilá, señores. Ya hice la corrección. Ah, no, Arturo, que lo quiero más saturado. Aquí lo puedo saturar más. Se ve horrible, pero bueno. Para que ustedes lo vean y puedan de alguna manera determinar que fíjense que sobre María Betania no estoy haciendo nada. Puedo bajar la luminosidad, puedo aumentar la luminosidad. Puedo hacer lo que yo quiera. Vamos a llevarlo a los valores que tenía originales y vamos a dejarlo aquí. Fíjense. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Ya con la herramienta de selección de luminosidad y la herramienta de selección de color, ¿verdad? Puedo, ¿qué? Aplicar esto en todas las fotos que yo quiera. Le puedo decir ajustes otra vez, copiar ajustes y fíjense. Me voy para esta foto. Vamos a eliminar toda la corrección que le había hecho a esta foto de la parte de los brillos. Fíjense que otra vez la camisa aparece sobreexpuesta, ¿verdad? Y la cara de ella también. Vamos a decirle ajustes, aplicar ajustes. Ahora, ¿cuáles va a aplicar? Va a aplicar nada más los lumínicos, no también los de color. Fíjense. Maravilloso, señores. Y aquí tengo todos los valores de las capas que ella originó, como yo lo había creado en la otra foto. Entonces, está maravilloso. Por ejemplo, el filtro radial que depende, sí, de un espacio. Puedo hacer una pequeña corrección. Lo escojo aquí, ¿verdad? Y ya veo que se activa y lo puedo mover a la parte que me interesa, que es la carita de ella, ¿verdad? Y puedo ajustarlo de manera que me quede perfecto. Entonces, esto de verdad es increíble, señores. Pueden escoger aquí el filtro radial o lo pueden escoger aquí también, ¿verdad? No va a haber ningún problema. Entonces, si yo quiero revelar una o un millón de fotos con esta característica, lo único que tengo que hacer es copiar el ajuste y aplicarlo en otra foto. Vamos a buscar una foto que ya sí esté bastante mejor expuesta para que vean que la corrección no va a ser tan dura. Vamos a decirle aplicar ajustes. Y fíjense, casi no modificó los brillos en la cara de ella. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta de que en este caso no había ajustes mayores que hacer porque está buscando los valores lumínicos muy altos. En este caso se hizo bastante aquí, pero bueno, ustedes pueden bajar, aumentar la luminosidad y ajustar los valores que ustedes quieran. Acuérdense que esta es una selección de color. Pero fíjense que aquí la parte lumínica está perfecta en el rostro de ella. No modificó. ¿Por qué? Porque no entendió que la luminosidad, perdón, en el rostro de María Betania no era tan alta como los otros y no necesitaba esa corrección. Una de las razones por la cual yo siempre terminaba revelando por lo menos una buena cantidad de fotos dentro de Photoshop era por su poderosa herramienta de selección. ¿Ok? Ustedes me dirán, bueno Arturo, ¿y tú vas a utilizar 100% Photoshop por esta versión nueva de Capsule Bank? No. Tampoco voy a llegar a ese extremo porque la parte de corrección de piel todavía me parece que es bastante importante. Para hacerla en un programa como el caso de Photoshop o el caso de Affinity Photo, ¿verdad? Que son muy poderosas en esa herramienta. Pero todo lo demás que yo puedo realizar dentro de Photoshop prácticamente lo puedo hacer aquí. Con esta herramienta de selección en base a luminosidad y la parte de selección en base a color, señores, ya no me queda más nada para transformar la foto que yo quiera. Y con la gran ventaja de que después de copiar ese ajuste y aplicarlo a millones o miles de fotos, la que yo quiera hacerlo de inmediato en Photoshop, tiene que crear una acción, es abrir la foto, cerrarla. Es mucho más complicado. De verdad que esta versión de Capsule Bank me tiene sorprendido con esta nueva funcionalidad. Adicionalmente tenemos el filtro radial, que sí, repito, para la gente que no me diga, ah, eso existe hace tiempo en Lightroom, sí existe hace tiempo en Lightroom y lo reconozco. Pero bueno, viene con unas funcionalidades adicionales que lo hacen también súper interesante. La parte del filtro lineal también está genial. De todas maneras, todo esto lo voy a profundizar más en otros videos que voy a estar haciendo. Hoy les quería enseñar a ustedes de verdad que esto es, como decimos en Venezuela, un tiro al piso. O sea, yo les recomiendo en verdad que todo el mundo siempre quiere comprarse un lente nuevo, quiere comprarse una cámara nueva, un flash nuevo. Pero en el proceso de revelado, el 30% es la captura, que la captura tiene que ser buena a una imagen. Pero hay un 30%, también un 40% en la parte de revelado. Dirán, uy, ¿qué es lo demás? La impresión. Aquellas personas que lo pongan sobre papel. Pero pónganlo ustedes a que sea una tercera parte y una tercera parte. El procesador de imágenes que ustedes tengan, señores, les va a permitir a ustedes alcanzar muchísimo más con su imagen que con un procesador que no tenga las mismas características. ¿Ok? Yo les recomiendo que bajen la versión de prueba, que experimenten con ella, aquellas personas que no lo tengan, las personas que lo han adquirido. Bueno, ya saben que tienen una serie de tutoriales completos dentro de SocialArte, ¿verdad? Donde van a poder manejar esta herramienta. Y las herramientas nuevas le vamos a estar sacando ya, desde hoy, nuevos videos para que ustedes puedan sacar el mayor provecho de este equipo. Las personas que ya lo tienen, les recomiendo que nada más por la parte de luminosidad, que actualicen de inmediato. Porque de verdad que es una herramienta que les va a permitir a ustedes potenciar sus imágenes de manera inmediata. ¿Ok? Pero inmediata. Las personas que no lo tengan, pruébenlo. Y comparen sus resultados. Así hice yo cuando decidí tener mi licencia. Probé los demás reveladores, puse la misma foto en todos los reveladores y vi con cuál obtenía el mejor resultado. Y sin duda alguna, en todas mis imágenes siempre salió ganando Capture One. ¿Ok? Entonces, pruébenlo, inténtenlo. Para aquellas personas que lo van a adquirir o las personas que van a hacer el upgrade, les recomiendo también que utilicen el código de descuento que tenemos nosotros, que siempre les va a salir un poquito más económico. A ustedes les sale más económico y a nosotros nos cae un pequeño porcentaje que de alguna manera también nos ayuda a mantener el canal. Bueno, señor, esto fue solo un abrebocas porque les vamos a hacer muchos más videos de las nuevas funcionalidades y toda la potencia que tienen, ¿verdad? Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para que nos puedan mandar sus imágenes y las podamos conversar sobre ellas. Gracias, recuerden también que estamos en Patreon, que es importante recibir el apoyo de ustedes para poder mantener este canal. Además, allí van a encontrar una infinidad de tutoriales también dedicados exclusivamente para esas personas que nos están apoyando sobre timelapse, manejo del color, fotografías a baja velocidad. Inclusive uno de Lightroom para aquellas personas que quieran seguir con Lightroom. Así que no dejen de pasar por ahí y por lo menos invitarnos un cafecito. Y como siempre, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.